Estados Unidos se acerca ya a los 6 millones de contagios por coronavirus. Hoy son más de 5.800 casos, 5.800.000 casos positivos, corrijo, desde que comenzó esta emergencia. Durante la última semana ha habido un promedio de 43.000 contagios cada día. La mala noticia es que esto sigue siendo demasiado alto, pero la buena es que es menos que lo que veíamos hace un mes. Porque hace un mes el promedio era de 66.000 casos nuevos cada día. Es una disminución de casi el 35% en cuanto a los fallecimientos. Hasta ahora más de 180.000 personas han muerto por COVID-19. Pero esta última semana tuvimos un promedio menor a las 1.000 muertes al día. Es la primera vez que esto ocurre en el mes de agosto. Así que hay buenas noticias, pero la crisis está lejos de terminar y hay nuevos brotes en algunas regiones. Y en este contexto, los Centros para el Control de Enfermedades emitieron nuevas recomendaciones para quienes se hagan la prueba de coronavirus. Ahora, de acuerdo con los CDC, quien no presente síntomas no debe hacerse la prueba. Ni siquiera personas que hayan tenido contacto con algún contagiado. Esto puede significar que personas asintomáticas no se harían la prueba y podrían seguir transmitiendo el virus. Si hay expertos preocupados por ello. Estamos muy preocupados porque el CDC no está saliendo a dar estas explicaciones. El doctor Birx, el doctor Fauci ya no están en el task force del coronavirus. No sé quién está tomando estas decisiones, pero en estos momentos yo no le podría dar una explicación. Y no sé, nunca pensaría en decir esto, pero yo en este momento no haría caso a esas recomendaciones. Y por favor, si han estado en contacto, vayan a tratar de hacer un test. Pues hoy trascendió que la administración Trump presionó a los CDC para que hicieran esta modificación a sus recomendaciones con el objetivo de mostrar una baja en los nuevos contagios.